Me levanto y te observo en la cama Estás aún dormido Y me tomo la pastilla Y no recuerdo cuándo fue la última vez Que lo hicimos Al principio fuimos una gran locura Y ahora estamos tan aburridos Nada es para siempre, amor Vamos a escuchar al corazón Mientras preparo el desayuno Me siento terriblemente sola De pronto siento ganas de morir Quiero escaparme de ti Quisiera estar en el mar Que me lleve las olas Quiero dejar de respirar No me despierte Quiero soñar con nuestro funeral Todo esto navega en mi cabeza Mientras lavas los platos Luego te sientas en la mesa Hablamos del futuro de nosotros De nuestros gatos Me pregunto Terriblemente sola Terriblemente sola Con nuestro funeral Con nuestro funeral Me siento sola Perdóname mi amor Por haberte fallado Yo me siento sola Y prefiero nuestro funeral Quiero ser feliz Quiero ser feliz